¿Cómo emprender desde una crisis? Desde este concepto vamos a dialogar con Gabriel Ramírez, que es un consultor y emprendedor. Inicialmente, Gabriel, desde tu concepto, ¿se puede emprender cuando parecería que todo ya está inventado? Pues es cierto que a medida que pasa el tiempo creemos que todo está inventado, pero ese es el truco, ver donde todos han visto y encontrar eso diferente para hacer una empresa, hacer un negocio, hacer un proyecto. Y más en estos momentos que tenemos un cambio de era, un cambio del normal. Esto nunca volverá a ser como lo era antes y abre una gran oportunidad para hacer cosas nuevas, para nuevos negocios, para tratar de integrar la era digital con lo que hacíamos en el día a día. Estamos en un momento donde emprender es muy positivo porque todo está por inventarse, todo es nuevo, todo lo podemos hacer de una manera diferente. Gabriel, y una pregunta que me parece a mí muy, muy contundente y es, ¿debemos emprender ahora sabiendo que hay personas que tienen problemas hasta para conseguir su sustento? Precisamente ese es el punto. Cuando una persona siente que se queda sin oportunidades, lo único que le queda por hacer es hacer cosas nuevas, intentar más. Y aunque parece que no tenemos nada y que no tenemos salida, siempre tenemos algún capital, alguna persona que conocemos, alguna idea. Y cuando una idea es buena, siempre encontrará a alguien que lo apoye. Posiblemente no tienes el dinero para arrancar algo nuevo, pero si vas donde el proveedor y le cuentas tu idea, o si le cuentas a tus amigos, o si empiezas a juntar con tu familia cosas que puedes hacer, seguro que hay formas de arrancar. Es un momento difícil para muchas personas, pero tal vez la salida más sensata es intentarlo, salir adelante. Y si sientes que no eres bueno emprendiendo, que no tienes el conocimiento, puedes acercarte a personas que están haciendo cosas nuevas e intentarlo. En estos días vi a algunas personas que tenían su moto, pero no sabían nada qué hacer, y crearon una pequeña empresa de domicilios. Y empezaron a ir a restaurantes y a negocios a ofrecerles el servicio de domicilios a sus clientes. Encontrar una necesidad para un negocio que lo estaba buscando. Igual que esto, siempre podemos encontrar nuevas cosas para hacer. Gabriel, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta para comenzar un negocio? Hay muchas formas de empezar un negocio. A veces es consecuencia de que nos piden un favor o algo que sabemos hacer o algo que vimos. Pero lo más clave para fallar menos, cuando uno crea un negocio, igual vamos a fallar mucho, pero un buen truco para cometer menos errores es fijarse mucho en las necesidades de la gente que están buscando y que están dispuestos a pagar. A mí me gusta mucho proponer no intentar con cosas grandes, no gastarse mucho dinero creando un super almacén o invirtiendo mucho en la locación. Empezar probando algo pequeño. Y esto lo podemos hacer con una prueba piloto, enviándole un mensaje de WhatsApp a los conocidos o a las personas a las que creemos que les puede servir este servicio, ofreciéndoles esa idea de negocio o una muestra de lo que podemos hacer. Si estás pensando en crear un nuevo producto, hacer una receta, ofrecérsela a ciertas personas y así te das cuenta quién está interesado y qué tanto crecimiento puede tener esa idea de negocio. Después de que lo logras reinvertir, ahora sí, pensar en cómo podemos hacer mejor publicidad, cómo podemos crear unas redes sociales, cómo podemos enviarle volantes a los clientes, cómo podemos llamarlos, contactarlos y empezar a crecer el número de personas a las que les podemos vender. Y esas mismas ventas, ese mismo crecimiento nos va a ayudar a entender qué más necesitamos, si necesitamos mejores equipos, si necesitamos más personas que nos ayuden. Y poco a poco la empresa se empieza a constituir y empezamos a tener algo mucho más ejecutable, sin necesidad de invertir una gran cantidad al inicio, en cosas que tal vez no sean tan claves, sino en el proceso ir aprendiendo qué es lo importante en la empresa. Gabriel, ¿y si resulta que yo no me considero emprendedor, qué debo hacer? Por supuesto hay muchas personas que no tienen la habilidad o les da mucho miedo arrancar un nuevo negocio, pero también se pueden juntar con otras que sí lo tengan. No todos somos buenos para todo, necesitamos buscar personas que tengan habilidades comerciales, otras personas que sean buenas cocinando, otras personas que sean buenas creando, otras personas que sepan de administración, de contabilidad o que ya tenga experiencia en otros negocios. Una buena forma es buscar ese lugar donde yo me puedo desarrollar y donde puedo hacer parte de un negocio. Puede ser con otro emprendedor que está montando una idea nueva, puede ser buscando un empleo en lo que yo soy muy bueno, puede ser ayudando en un negocio que ya existe con un servicio adicional. Siempre podemos encontrar un espacio. Yo sé que es difícil, pero cuando empiezas a pensar en lo que yo sé hacer, en lo que yo conozco, en mi experiencia, pueden salir algunas ideas de dónde puedo empezar a buscar un negocio o un empleo. Gabriel, y si un emprendedor dice, yo no sé de internet, no conozco sobre eso, estoy desesperado, en ese caso, ¿qué hace? Es cierto que con el confinamiento nos dimos cuenta que internet es una excelente herramienta. Aunque no es el único camino y podemos crear negocios en el mundo real, haciendo llamadas o muchas otras cosas, internet es una puerta abierta para cualquier persona que quiera dar a conocer sus negocios y lo que sabe hacer. No es necesario conocer o hacer un curso o estar en una universidad para usar las herramientas que internet nos ofrece. Hay muchas herramientas gratis que las podemos buscar solo escribiendo en Google lo que necesitamos. Herramientas como Canva, como Instagram, como Facebook, nos ayudan a crecer y a mejorar el producto que queremos vender. El truco está en atreverse, en buscar las herramientas que necesitan, en preguntar, en pedirle ayuda a la gente que siempre encuentran formas para empezar a vender por internet. Gabriel, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu ayuda y por ese mensaje de que en crisis también es posible emprender. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!